Mar y mar, costelita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, de todito me... En cuanto a esa hija malnacida que tienes escondida, búscale mejor otro padre del mismo ambiente sucio de donde proviene. Un rufián estará más de acuerdo contigo y con la bastarda. ¡Esto no se va a quedar así! Mejor lárgate ahora mismo, mira que no respondo de mí y nunca te vuelvas a referir a mi hija como bastarda, nunca más. Tanto Ricardo como Arturo han tenido una buena actuación en este partido, atención aquí Santibáñez puede ser... ¡Gol! ¡Gol! ¡Santibáñez lo hizo! ¡Gol! ¡A 15 minutos del final 5 a 5! ¡Los aguiluchos otra vez en la pelea! ¡Sensacional! Te dijo que tienes que irte, no aguanto tu manera de ser. Y yo te repito que no me voy, no voy a perder a Chush. Me avergüenzas, me humillas. En San Martín de la Costa todo mundo sabe que andas enredada con ese muerto de hambre. Es natural, yo no lo oculto. ¡Desvergonzada! Enamorada, hermanita, enamorada. Te irás y a él lo correré de la hacienda. ¡No te atrevas, Angélica! ¿Le estás desafiando? Sí, no voy a permitir que le hagas daño a Chush. No voy a permitir que nos separes. Lo olvidarás cuando estés en la capital. No puedo, ni quiero separarme de Chush. Por favor, no se peleen, son hermanas. Te tienes que ir, Antonieta. Si no quieres te voy a obligar. Inténtalo si quieres y verás cómo te va. ¡No me amenaces, Antonieta! Y tú no te metas en mi vida. Déjame vivirla tranquila y a mi manera. No te metas conmigo. O les digo a todos que tú mandaste a Nicandro a quemar la choza de Marimar con sus abuelos adentro. Lárgate de una vez de mi casa. No sabes en la que te has metido. No te tengo miedo. Olvídate de mi padre. Olvídate de mi novio. Olvídate de Valle Encantado. Pero no te olvides de las acertadas que me viste. ¡Esas! Me las vas a pagar antes de irte de aquí. Me las vas a pagar con sangre. ¡Vale! Toque para Ricardo. Ahora se mueve Santibáñez. Pelota para él. Ahí está Sergio. Controla. Disparo. ¡Gol! ¡Llegó el gol! ¡Llegó el gol del título! ¡Ahí está Sergio Santibáñez! Haciendo buena esta gran acción y dando el gol. ¡El gol del campeonato! ¡Y está siluando el árbitro! Señoras y señores, se terminó. ¡Aguiluchos campeón! Gol de Santibáñez en este torneo. Carlos Garcés, que es para Agiluchos. Si supiera Natalia que mi hija sí tiene padre. ¿Y qué es ese mismo que ella pregona que es su novio? Ya dile la verdad y santo remedio. Puedo decirles la verdad. Pero no. No. Primero tengo que vengarme. No, no voy a llorar más. Los que tienen que llorar son los otros. ¡Padrecito! Si me denuncias, tú también te verás enredada. Callaste en su momento. Eres cómplice igual que perfecta. Nos obligaste a callar amenazándonos. En ningún momento estuvimos de acuerdo contigo. ¿Y tú? ¿Tú eres mi hermana? Para defender a Chuy, me olvidaré de todo. Hasta de que somos hermanas. Ya no puedo separarme de él. Ahora menos que nunca. ¿Qué quieres decir? Que ha sucedido entre nosotros lo normal entre dos que se aman. Que es y lo suyo. Quiero tener un hijo. ¿Sin casarte? Es que me caso con Chuy. Precisamente por eso quiero concebir ese hijo. El día que siente ese hijo palpitar dentro de mí, Chuy será definitivamente mío. Se verá obligado a casarse. Ahora no quiere. Tiene miedo. Aún no quiere que nos casemos a pesar de haber sido suya. No sé por qué se ensañan conmigo, padrecito. Siempre ha sido igual. Me han hecho daño sin yo haber hecho nada para merecerlo, padre. Ten fe, hija. Dios te recompensará por todo lo que has sufrido. Ay, pero si Dios me los ha puesto a todos en mis manos para vengarme de ellos, padre. Si viera a Sergio Santibáñez a mis pies, padre. Puedo hacer de él lo que quiera. Puedo destrozarlo como él me destrozó a mí, padre. Marimar, piensa lo que dices, hija. Dios no te ha puesto a nadie en tus manos. Te los puso la vida. Haz lo que sea, padre. Pero todos me las van a pagar. Y más que ninguno, Sergio. Ay, ese deseo de venganza terminará por amargarte, hija. Pa' su mecha. El padrecito piensa igualito que yo. Y ahora me preocupa todavía más, Marimar. Se va a quedar unos días con nosotros, padrecito. No, hija, no es posible. En San Martín de la Costa hay muchos problemas. Me necesitan. Solo vine a buscar lo que me dijiste. Yo le entrego a usted el dinero, padre. Que usted administrelo como mejor piense. De los más necesitados. Que Dios te bendiga, hija. ¿Sabe qué, padre? Quiero que ayude a una persona que se portó muy bien conmigo cuando estuve encerrada en la cárcel del pueblo. La señora que llaman la cucaracha. ¿Usted sabe quién es? No somos amigas, pero ya me parece que te conozco de siempre. Claro, hija. ¿Quién no la conoce en San Martín? Ayúdenle a ella también, padre. Pero no con dinero porque se lo gasta en tequila. Dile lo que necesite. También un beso de mi parte. Y le dice que no me he olvidado de ella, padre. Señoras y señores, después de un enorme campeonato, el equipo de Aguiluchos acaba de coronarse. Mostrando una gran capacidad. Vamos a platicar con ellos. Están en la celebración del título. Tenemos aquí a Canesa, el uruguayo contratado por Aguiluchos. Canesa, sin duda alguna, una gran satisfacción por este logro. Sí, es un momento increíble de mi vida. Estoy muy contento de haber salido campeones. Y tenemos un equipo muy bueno. Vamos a ir acercándonos a los campeones. Aquí tenemos a Negrete. Negrete, un hombre importantísimo, el orquestador del equipo. Como, sin duda, estás muy contento, Manolo. Claro, se nos complicó el partido. Pero yo sabía que íbamos a ganar. Negrete, felicidades. Este es el título. Lo están celebrando aquí. Bueno, nos tocó el baño de champán también. Vamos a dedicarnos aquí al ídolo de Aguiluchos. ¿Cómo te encuentras, mi querido Ricardo? Sí, yo te puedo dar. Un saludo a mi familia en Aguiluchos. Gracias. El ídolo de Aguiluchos. Y aquí está Arturo. Arturo, muy contento. Sin duda alguna, bañado ahí con champán y de todo. La verdad, estamos todos mojados. Pero yo quiero aprovechar para mandarle un beso muy grande a mi novia, Gema, que me está viendo en estos momentos. Pues allá está el amor gemititita. Un saludo a Arturo. Y vamos con Manso. Bueno, sin duda alguna, la estrategia, la táctica, fusionó. Agustín. Así es. Yo sabía que no podía empayarle a la gente, a México. Bien, vamos ahora con el campeón de vuelo individual, el gran jefe. Aquí tenemos a Sergio Santibáñez, el gran goleador. Sergio, una gran satisfacción. Terminaste como el mejor anotador del torneo. Pues estoy muy emocionado. Al principio estuve preocupado. Creí que no íbamos a dar el ancho por mi culpa, claro. Pero gracias a Dios ganamos. Solo me queda desearle suerte a nuestros hermanos de México que se van al mundial. Que ganen y que viva México. Sergio Santibáñez, el pichichi. Estoy a sus órdenes, Ángelis. Señor gobernador, creo que soy un contribuyente muy importante de Valle Encantado. Sí, claro que lo es. He contribuido a engrandecer este lugar invirtiendo propiedades. Es cierto, pero también son una buena inversión para usted. Valle Encantado es un lugar muy turístico donde se obtienen grandes ganancias. Muchísimo dinero. Pero usted acaba de asestarle un golpe terrible a la economía de Valle Encantado. Yo no lo entiendo así, señor Sánjenis. Estoy protegiendo la economía al proteger los centros de diversión. Pienso comprar ese consorcio. Y sobre todo el club Valle Encantado. Para demolerlo y convertirlo en un parque deportivo. Donándolo. Le agradezco sus intenciones, señor Sánjenis. Pero no se extraña demasiado que usted ofrezca por el club Valle Encantado lo que no vale solo para donarnos un campo deportivo. Tal vez haya otra razón. Bueno, de ahora en adelante la operación de compra-venta de cualquier inmueble de servicio público dedicado a la diversión aquí en Valle Encantado... ...tiene que hacerse a través de un permiso especial. Salió publicado en el diario. Sí, lo leí. De todas formas, yo sí puedo comprar. Siempre y cuando todo esté de acuerdo a esa medida. Siempre y cuando los actuales dueños quieran venderlo. Por lo menos uno va a quedar. Lo sé. Angélica perdió el bebé que iba a tener. Debo decírselo a mi padre. Se siente mal, señora. Perfecta. Canato mató a Nicandro para salvar mi honra. Me mataría a Chuy para salvarla de mi hermana, pero... ...pero ya es demasiado tarde. Señora, se va a enfermar. ¿Y usted tiene un hijo por quién, Pilar? ¿Casará con el siermo grosso? Ese no la rechaza. Es que la señorita Antonieta... Sí, sí. La señorita Antonieta tiene la culpa, ya lo sé. Es ella la que no se ha dado a respetar. Ojalá no se case nunca. Ojalá ese se descalabre antes de que yo lo... Perfecta. Perfecta. Me estoy volviendo loca. Señora. Señora, no pida desgracias para Chuy. Recuerde que hay un dios. Y ya la señora está sufriendo mucho por las culpas del pasado. Sí, sí. Esto es un castigo. Un castigo. No. Renato Santibáñez. ¿Ya tiene dos pagarés? Qué rápido los ha firmado. Bueno, a este paso pronto seré la dueña de la hacienda Santibáñez. Muy pronto.